Canique, como era conocido este mototrabajador, tuvo un final trágico en esta calle empinada del barrio El Retiro. Versiones de vecindario dan cuenta que el hombre venía en su moto, la cual estaba fallando, incluso cayendo al piso. Sin embargo, se levantó y al intentar continuar con el recorrido, bajando la calle, el automotor se habría quedado sin frenos y él sin el control de su máquina, la cual tomó un impulso descomunal terminando en colisión contra un poste. La cabeza de Canique golpeó la estructura con tanta fuerza que falleció de manera instantánea. En el lugar todo fue angustia al ver el cuerpo sin vida, algo que habitantes del sector no habían presenciado a pesar del riesgo que genera esa vía.